...que nos necesita, como no hay un sabor y mano Debo ser una mano, a un desconocido que necesita ¿Por qué dices que no hace? 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 ¿Por qué yo se me pasa? ¿Por qué yo se me pasa? ¿Por qué no hace? 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 Ahí está la cámara, véanla. A él no le gusta hablar en cámara. A él es camarógrafo, pero no le gusta hablar en cámara. El primer hombre es el proteger y el cristo de Norinocu. Viviendo una experiencia, porque te digo sinceramente, es una experiencia que estoy viviendo como actor y director que nunca había vivido después de 40 años fuera de las tablas Una puesta en escena bellísima a orillas de este majestuoso río, uno de los más grandes de Latinoamérica a través del amor, la amistad, se cultiven los espacios de paz y de vida en esta región y en toda Venezuela y esto es una vibración para toda Venezuela Ya es Cristo de toda Venezuela y del mundo también Bienvenidos, en el 2015 los esperamos acá Hemos dado a conocer nuestro talento, pues nuestro potencial Sabemos que tenemos mucho potencial y lo explotamos Eso fue lo que le brindamos a todo el público presente, a todo el público en general que vino hasta las orillas del río y a hoy lastimosamente nos despedimos hasta la próxima edición Realmente ha sido una excelente experiencia y quiero invitar a toda esa gente de Ciudad Bolívar que todos los años en esta orilla de este río puedan participar en este excelente espectáculo teatral que me atrevo a decir lo que es el mejor de Venezuela, América Latina y el Caribe El Cristo de Lorinoco Y que este año, en estos 20 años, vimos como distintos jóvenes de nuestra ciudad capital, de nuestro municipio de Ocarón, del municipio de Independencia Han venido a fortalecer este trabajo que con tanto amor hacemos para el pueblo de Ciudad Bolívar Equipo de Seguridad del Cristo de Lorinoco Este es el último día, hoy estamos despidiendo esta edición número 20 del Cristo de Lorinoco Nuestra función hoy será trabajar duro, ya que aparte de cuidar a los muchachos Tenemos que desarmar, llevar el equipo a donde lo tenemos resguardado Y bueno, amanecer, pero amanecer contento porque nuevamente se cumplió nuestra meta Que fue realizar el Cristo de Lorinoco en sus 20 años Gracias Cristo de Lorinoco por tu presencia en nuestra vida Sobre todo en estos momentos donde la espiritualidad es con nosotros Nos veremos en el 2015 Nos veremos en el 2015 Ya con los motores puestos para el año 2015 Nos vemos en la vigésima primera edición en el 2015 Nos esperamos en el 2015 Nos vemos en el 2015 ¿Qué te puedo decir? Son tantos sentimientos encontrados que si aquí... ¡Me voy a poner a ayudar! ¡El Cristo de Lorinoco! ¡Que viva el Cristo de Lorinoco! Bueno, en este momento feliz de poder concluir y llevar exitosamente este aporte a la humanidad Este mensaje de paz, de amor, de fraternidad Y llevando ese Jesús en el corazón, ese Jesús resucitado, ese Jesús vivo Y bueno, dando las gracias a la gobernación del Estado Bolívar A la Alcaldía A todas esas personas que en estos momentos son tantos Que nombrarlos, bueno, necesitaríamos una lista ¡Hasta el 2015! Me presento dos papeles en el Cristo de Lorinoco Que es uno de los esclavos y uno de los aportos Aquí con mucha nostalgia porque hoy es el último día del Cristo Y agradecido por su apoyo y nos vemos en el 2015 Gracias por habernos acompañado este año y los espero el 2015 Mi nombre es Julio Jiménez, nos vemos el próximo año Mi personaje, bueno, mi personaje de este año fueron Pariseo y Buenadena Cerrando un ciclo para prepararnos para el próximo año Y unos cuantos años va Dios mediante Mi nombre es Omar Andrés Bastardo Me siento orgulloso de trabajar en el Cristo de Esclavos Me siento orgulloso y muchísimas gracias que nos vemos en el 2015 Y estamos cerrando con broches de oro Que hoy vamos a salir bien y todo Y estamos cerrando con el tiempo La de por mí Por eso es que siempre Que me siento triste No aguento hasta ese complejo Pues hay otra vez que el frío Cambia la corriente y fue joder Mi amor La quise tocar, la quise agarrar No sería un suicidio en mí Ni que fuera un mago para contener La fuerza del río Acá tiene que ser un salvo, es maravilloso Siente paciado, con tu negra, con el tirador Esa su fe para que te amamos Y hace partida desde el corazón Todo es bonito y sin culpinar Te daré como esta panadera La que me pide las varias cosas Vete el suelo y ponete el grano Y si piste su tabonía Con la entradita de partejón Cuando veas que bonito me dirás Si tengo razón Agradecido a Dios por permitir una nueva vez Y a Francisco Rangel Gómez Que sin el auspicio total Para esta realización Conjustamente con el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura Con PDVSA Que es una institución que se está sumando A esta acción Agradecemos también al público presente Que por seis días nos acompañó Y que como todo pues de maravilla Aquí con Víctor del Ministerio Bueno, buenas tardes Ministerio del Poder Popular para la Cultura En articulación con la Gobernación del Estado Bolívar Hoy finaliza el Cristo Lorinoco Montaje maravilloso Que ha durado cuatro días Intensos cuatro días Y pues nada Para el público guayanés Es un regalo que le hace la Gobernación Y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura Al público guayanés Y bueno, a disfrutarlo Hasta el próximo año Bueno, hoy es el cierre del Cristo Lorinoco Gracias por acompañarnos Los espero en el 2015 La invitación es para el año que viene El 2015 A que vengan Y disfruten nuevamente De la obra del Cristo Lorinoco Muchísimas gracias Hay personas que dicen Lamentablemente hemos llegado al final Yo pienso que afortunadamente Hemos llegado al final Porque cada vez que llegamos al final Tenemos la nueva oportunidad De comenzar Soy la madre de Leonardo Arbeláez Y Ana García Que están haciendo aquí El papel de Jesús En el Cristo Lorinoco Ya tiene dos años en este papel Pero desde muy pequeño está aquí Ejerciendo diferentes roles Dentro de lo que es el Cristo Lorinoco Ana Ángeles es su asistente No se ve en cámara Pero corre igualito que él Y sale en todas las escenas Cambiando a su hermanito Corriendo para acá y para allá Y bueno, realmente me siento muy contenta Feliz y orgullosa Porque Leonardo ha demostrado Tener un gran talento Un potencial espectacular Extraordinario Pertenebo a la parte de logística Llevo ya once años Con el Cristo Lorinoco Bueno, esperamos el próximo año Con más fuerza y energía Que la selva Nos abrace Con los murmullos De los ríos De esta tierra al sur De Venezuela ¡Aquí tenemos una serie de arreglos florales Que nos abuso como reconocimiento A la profesora Ezeida Muñoz A que sirvieron Una de las adquisiciones Reconocimientos De parte de En el colegio Tiana Arrugey De corba el nombre Arrugey La segunda salud Del hijo de hermano De la mamá Nazare Herrera Un aplauso para ella, porque detrás de la cámara tenemos la que más ha trabajado, trabaja con nosotros. Este año nos la tenemos aquí de la señora Rocío Novelino, pero vamos a regalarles un gran aplauso, una de las cantadoras del mundo de los ojos, y que bueno, esta no está presente, pero hay un aplauso para ella en la memoria, Jennifer Solis. ¡María Corona! ¡Hijo de Trí, por ser parte de este sueño, por su constancia, sus orientaciones y valoración a la generación que hoy se levanta, y a los que hoy, y a los que con sus cargas, apuestas, lo reconocen como un hombre de valores, de humildad y conocimientos, que sin mezcindad alguna, le entregas a todos. Freddy Gutiérrez, director general, Ángel Formayor, presidente. ¡Fuerte aplauso para el maestro, para su infancia! Gracias muchachos, se pasaron. Para mí es un honor, ustedes lo saben, haber tenido desde hace un tiempo la oportunidad de participar con ustedes, de integrar, vivir la arena, el río. Para mí es un honor, con cada uno de ustedes lo hemos hablado. De verdad agradecido, compadre Freddy, te pasaste. Muchas gracias, de verdad. Hermano, de verdad. Lo esperamos el 2015 en el Cristo Orinoco. Yo soy Marrapaz. En el cumpleaños 21 del Cristo Orinoco, Chaito. Este es un placer bailar este año para el Cristo Orinoco, en su aniversario número 20. Nos vemos el próximo año que viene. Más de 400 personas, entre actores y técnicos, hacen posible la realización de este espectáculo teatral, que cuenta con los auspicios de la gobernación del Estado Bolívar. Abrazo a todos los actores, que es consciente aquí en esta, agenduosa producción, realizada por los hijos del río, la gente de Ciudad Bolívar. A los mismos besos de Venezuela, que ha venido a ser la participación todos estos días, ha venido proyectando el trabajo del dominio. Cuento a todos por hoy, y realmente este es nuestro día, esta es la última función, y no tenemos nada que decirle. Les pido, chavos, besos. Se votaron, son los mejores. Gracias por su acompañamiento, gracias por su acompañamiento. Gracias por su acompañamiento. Nos vemos en el 2015. Un millón, mil veces. Un millón, mil veces. Un millón, mil veces. Ya va. Ahora sí. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el 2015. No se olviden del Cristo del Orinoco, que hoy baja el telón para nuevamente abrirlo en el 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!